Que dolores viejos subo el carbón Para recostarse enrollada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas a un cusina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una boda antigua de viento y de sal Te requiero el alma y me está llamando Y te vas hacia el mar como en sueños Dormida y fonsina vestida de mar Música Cinco sirenitas de allá andan Por senderos de algas y de coral Y foscores, lentes, caballos, marinos, harán Una ronda a tu lado Y los animales del agua pronto estarán jugando a tu lado Bájame la rampa un poco más Déjame que duerma, no grita en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfoncina se ha ido Y si llama a él, no le digas nunca que estoy Y si llama a él, no le digas que estoy De hacer bocina con tu soledad